¡Suscríbete al canal! Por cada año que pasa, Japón ha mostrado mayor interés por el Halloween y se puede ver en el incremento de productos de Halloween que se venden y la publicidad que se le da desde la televisión hasta simplemente salir a la calle e ir a las tiendas. En este video hablaré de 5 puntos por qué creo que Halloween en Tokio es mejor y más interesante. Los disfraces. La gente en Tokio ha puesto el disfrazarse en Halloween a otro nivel. Desde zombies, robots, personajes de videojuegos. En un Halloween en el cruce Shibuya Oropongi te encontrarás algunos de los disfraces más ingeniosos. Los japoneses no serán muy expresivos con sus emociones y opiniones, pero a la hora de expresarse artísticamente lo hacen de una manera muy original y esto se nota en los disfraces. Seguridad y respeto. No voy a decir que no haya casos de vandalismo en eventos aquí en Tokio, pero son contados. Puedes salir con tu pareja vestidos en disfraces y puedes sentirte seguro a cualquier hora de la noche y madrugada. Y no tienes que preocuparte que te falten al respeto a ti o a tu pareja. Nadie te va a gritar obscenidades ni se burlarán de tu disfraz. Y creo que eso motiva todavía más a la gente en disfrazarse de una forma más original. ¿Cuántas veces no nos hemos querido disfrazar de cierta forma y salir a la calle? Pero no lo hacemos por temor a los comentarios obscenos de la gente. Simplemente la mejor fiesta o evento es en el que no tienes que pensarlo dos veces en ir por temor a tu seguridad o de que la gente te moleste. No es oficial, pero al menos Shibuya se ha convertido en el lugar anual donde la gente se presenta para pasearse en disfraces y tomarse fotos con otros. Cada año se ha incrementado la presencia del cuerpo de policía y esto es porque este evento ha crecido más y más en los últimos años. Yo recuerdo que hace cuatro Halloween ni siquiera se veían policías controlando el flujo de la gente, pero era porque no había tanta gente que se venía aquí para celebrar el Halloween. Pero tener un lugar para celebrar el Halloween oficial o no lo hace más conveniente porque sabes por seguro que ese día serás parte de la fiesta de disfraces en las calles de Shibuya donde hay karaokes, restaurantes, bares y no habrá una fiesta de Halloween más grande en el mundo con más gente en un solo lugar que en Shibuya. Los chicos y chicas. Hay mucha gente muy atractiva y sexy en estas ocasiones. Chicos muy bien parecidos que parecen modelos con disfraces o más bien cosplay muy originales y chicas muy bonitas con disfraces y maquillaje desde zombies hasta princesas y uno no puede dejar notar el toque sexy y erótico en algunos disfraces que las chicas le dan. Creo que una mayor razón por la que muchos vienen a Shibuya en Halloween es para dilatar la pupila y echarse un taco de ojo. En un Halloween en Tokio no dejarás de babear. Bueno, en realidad no tengo una quinta razón. Pensé que cuatro razones sonaría raro. Por eso el título del video quedará como cinco razones. Lo que antes era un evento que pasaba por desapercibido se ha convertido en algo grande que sorprende a extranjeros. ¿Quién pensaría que Japón llegara a tener la mejor fiesta de Halloween y ponerlo a otro nivel en cuanto a disfraces y ambiente? Creo que otra de las razones y ya encontré la quinta. Otra de las razones que Halloween es impresionante en Tokio es porque Japón tiene un toque de misticismo con muchas leyendas urbanas de historias de horror. Y usualmente consiste de una mujer de cabello largo, de piel pálida que es ahora la imagen que muchos conocen en películas e historias de horror japonesas. Y por otra parte están los uniformes escolares de Japón que todos reconocemos por anime, manga y películas de horror. Y todo esto combinado nuestra mente lo conecta y crea un ambiente más inmerso en las calles de esta fiesta de Halloween aquí en Tokio. Les invito a vivir un Halloween en Tokio. Será una experiencia única. No habrá otro Halloween igual. Se los garantizo. Bueno, yo estoy listo para regresar a casa o, bueno, tirarme en la calle a dormir con mi pijama. Gracias a todos por haberme acompañado. Yo soy Leo. Cuídense. Bye. La pantalla es retina más delgada. 65% más brillo con 25% más colores. Medidas 13 pulgadas y 15 pulgadas. Más ligeras, más delgadas.